Música Los barrios de Cartagena los conozco como la palma de mi mano. Cuando uno está enamorado de las personas y de los corazones de las personas, pues uno entra a un portal y ya no hay regreso. Los emprendedores sociales somos así, somos muy apasionados y por eso nos llamamos emprendedores sociales. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a todos Adriana. ¿Qué has hecho? Te perdiste, te perdiste. Esta escena no se me olvida. La primera tenía 18 años, ya tenía un niño encogido en la mano y ella embarazada el segundo. La que le seguía con 15 años había acabado embarazada de un cliente en la prostitución. La que le sigue también igual a la anterior, pero consumidora de sustancias. Las ves a todas y es la problemática más enorme. Yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿cómo empiezo? Música En épocas de no COVID trabajamos entre 800 y 900 personas al día que viene, entre niños, adolescentes, pacientes. Venezolanos, estamos trabajando con mujeres y niños de Venezuela. Puedes darte cuenta, todo tiene túneles de viento y ventilación cruzada. Eso es lo que se llama la piel del complejo. La piel del complejo. Música Puedes darte cuenta, todo tiene túneles de viento y ventilación cruzada.